Mi épícula de te pone a gozar Esto va dedicado para todas las padres del mundo Desde lo más profundo de mi corazón Dice que yo, dice que yo Hoy quiero cantarle pareja Por ser tan bonita y tan perfecta Y de la que hablo no es cualquiera Ella no abandona ni te beija Yo la quiero con toda mi alma Ella es la que me ama la vida Y debo yo de darle la gracia Por tanto cariño madre mía Y el cariño de una madre es lo primero Ella sabe dar los besos verdaderos Ella sabe cuándo está mal que te pasa Ella contigo nunca abandona ruedo Ella siempre es la primera en preocuparse Por favor te pide que nos llegue tarde Sin embargo somos todos ignoramos Hasta que dejan de estar a nuestro lado Ella es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Ella es la primera Ya que mi mamá, mi mamá, la haría todo donde le piden lo que yo quisiera Ya que mi mamá, mi mamá, mi mamá, la haría toda donde le piden lo que yo quisiera Tu cariño, otra falsa frontera, junto a la forma que tienes de querer, aunque sea más dura que la quieras, eres fácil para convencer, que orgulloso me siento al día de hoy, por la cualidad de que me has dado, y como cambiaste mi manera. Y si te dejalo mal a un lado, y esta doña de una madre es lo primero, ella sabe las dos besos verdaderos, ella sabe cuando está mal que te pasa, ella contigo nunca abandona el ruedo, ella siempre es la primera en preocuparse, por favor te pida que no llegue tarde. Sin embargo somos tontos ignoramos, hasta que les han dejado a nuestro lado. Y si te dejalo mal a un lado, y esta doña de una madre es lo primero. Y es que mi mamá, mi mamá, haría todo lo que me pide lo que yo quisiera. Y es que mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, ella es la primera. Y es que mi mamá, mi mamá, haría todo lo que me pide lo que yo quisiera. Gracias.